Rodrigo Román fue presentado por la dirigencia del partido Paz para Desarrollar Zacatecas como su candidato a la alcaldía de la capital zacatecana y de esta manera contender en su primer proceso electoral. Amo profundamente a mi ciudad, amo a mis semejantes, amo sus calles, sus callejones, sus colonias, sus barrios, amo sus comunidades rurales del municipio de Zacatecas. Las he caminado palmo a palmo, una, otra, otra y otra y otra vez. Sé en cuál colonia, en cuál calle el perro ladra más fuerte pero no muerde. Y sé cuál perro se te echa encima sin que te avise siquiera. Y por eso amigos y amigas, por ese amor que tengo por los niños, por ese amor que tengo por los hombres y las mujeres y por ese cariño entrañable y la experiencia que me han dado mis ancianos, quiero ser presidente municipal de Zacatecas. El candidato en cuestión destacó que su proyecto se diferencia del resto de perfiles que buscarán la presidencia de Zacatecas debido, según manifestó, a su amplio conocimiento de las necesidades más apremiantes de los habitantes de la capital del estado. Por primera vez en el municipio de Zacatecas van a tener a un empleado en la presidencia municipal. El pueblo de Zacatecas será única e inclusivamente el patrón de Rodrigo Román y los funcionarios que lo acompañan. Con imágenes de Alberto Hernández, reportó para Canal 15, Juan Pablo Castro.